Siempre me trae Tantas tristezas, ya fui soledad Traiciones y engaños, eso me dio la vida Que triste es mi destino, vivir para sufrir Tan corta es la alegría y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Tantas tristezas, lazo y soledad Traiciones y engaños, eso me dio la vida Que triste es mi destino y firmará sufrir Tan corta es la alegría y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar ¡Cachau! 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 ¡Cachau!